El Departamento Cultural de la Municipalidad de Pérez Celedón prepara diferentes talleres para aprovechar las vacaciones de medio año. Bueno, la finalidad que tienen los talleres de verano, bueno, todos los talleres generales, todos los que damos en el transcurso del año, es lo que es dar espacios para que la gente aprenda, conozca sobre diferentes técnicas artísticas o manifestaciones artísticas. Los talleres que tenemos para vacaciones de 15 días, vamos a trabajar por el momento con dos talleres, uno que va a ser para adultos, que es el de teatro, y uno para niños que va a ser con pasta moldeable. Vamos a enseñarles a hacer animales, figuras con pasta moldeable. Eso nos estimula la motografía, les va a dar espacio a los chiquillos para que tengan creatividad. Esa convocatoria la estaríamos haciendo después del 15 de junio, estaría la convocatoria. La convocatoria siempre, para la inscripción, la gente tiene que venir a la Oficina de Gestión Cultural, pero sería a partir del 15. Y nosotros estaríamos haciendo la convocatoria a través del Facebook de la Municipalidad, que es ahí donde publicamos los eventos. Entre los talleres está el de teatro. ¿De qué se trata este taller? Tenemos abierto el taller de la matrícula para el taller de teatro. Ese nos lo va a impartir Don Jeudi, Don Jeudi López. Es para mayores de 18 años, que las personas no necesitan tener ningún conocimiento previo acerca de la actuación. Es gratuito, totalmente gratuito. Esto se va a impartir aquí en el Complejo Cultural. Van a ser de lunes, de lunes a jueves, porque tuvimos ahí un problemilla con los viernes, de lunes a jueves, de 6 a 7 y media de la noche. La idea con las personas que participen en este taller es seleccionar los mejores. Para formar un grupo en esta disciplina que represente al cantón, el cupo es limitado y la matrícula está abierta hasta llenar los espacios. Otra de las actividades para este año es la realización de un recetario de cocina, con recetas de familias generaleñas que hayan heredado la fórmula por tres generaciones. Tenemos abierto lo que es la convocatoria para que las familias de nuestro cantón nos hagan llegar recetas tradicionales, que se hayan preparado en mínimo tres generaciones, la abuelita, la mamá y ahora la que esté ahí, sea una receta que represente a esa familia. ¿Por qué tradicional? Porque sabemos que nosotros venimos de otros cantones, la población nuestra no es, no podemos tener recetas autónomas, todo viene de... Entonces lo que buscamos es hacer un recetario primeramente digital, ¿verdad? Tenerlo en acceso a la página donde estudiantes de escuelas, colegios, universitarios que tienen que hacer muchos trabajos, tengan referencia por lo menos de lo que son alimentos tradicionales en el cantón de Pérez Celedón. Se tiene pensado con este recetario la posibilidad para el próximo año de realizar una feria gastronómica con todas las recetas que se logren recopilar. ¿Cuáles son los requisitos para participar? Que las familias nos hagan llegar las recetas, ya sea por escrito aquí a la oficina o que nos las manden digital. Si no pueden venir de ninguna forma, que nos las manden al correo electrónico y con una autorización para publicarlas. Tienen que venir los ingredientes, la preparación, las familias, los apellidos de las familias que las preparan, las recetas, el lugar de dónde, dónde viven, cuál distrito, comunidad, distrito del cantón de Pérez Celedón, ¿verdad? Viven las familias. Y si quieren alguna descripción de la familia, nosotros se las recibimos, porque eso nos permitiría documentar muy bonitas las recetas, ¿verdad? Entonces, esa tenemos cupo hasta el 20. Las familias interesadas tienen tiempo hasta el 28 de junio. Esta actividad cuenta con el apoyo de la Asociación de Escritores y Editores de Pérez Celedón. Para más información e inscribirse en algunos de estos talleres, puede comunicarse al 2771-2336 o acercarse a la oficina de gestión cultural que se encuentra en el Complejo Cultural de Pérez Celedón. Es por eso que hacen el llamado a la población para participar en este tipo de iniciativas promovidas para el desarrollo del arte en el cantón. ¡Gracias!